hola qué tal amigos aquí estamos una vez más con otro vídeo otro proyecto este viene siendo el metro speaker metro music no sé qué qué nombre se le podría dar es una bocina si podemos ver por este lado aquí está la bocina vamos a poner música a ver qué tiene ah para i también tienen para contar llamadas por teléfono este puntito que se da aquí es el micrófono entonces puedes contestar llamadas que tengan en el teléfono a través de la vecina muchas gracias amigo este es el lugar para recargarlo y aquí no lo quería recargarlo pero el de Cantana sigue tocando gracias amigos y nos vemos en el próximo video